El líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua aseguró estar preparado para en cualquier momento ser requerido por la PGR, pero dejó en claro no temer nada, ya que él no asistió a ninguna reunión con líderes del crimen organizado durante la campaña a gobernador de Fausto Vallejo, ya que incluso él estaba en contra del candidato y así lo manifestó. Es muy claro, eso es muy puntual, no debo ni temer nada, lo único que sigo en el momento en que se visite, se le llame, voy a estar en la disposición, porque no soy ningún delincuente, la disposición era declarar y aclarar que se tenía que aclarar. Martínez Pazalagua asegura no haber participado en la campaña de Fausto Vallejo hasta tiempo después. Este problema viene de ahí, de ahí deriva, porque yo en la campaña de la decisión de Fausto Vallejo, desde que nos volvíamos con Fausto Vallejo, yo me separé del blog, de Fausto Vallejo y de Fausto. No intervino para nada, hasta que vino un gato a Morelia y platicó conmigo y platicamos con Fausto Vallejo para integrar que ya fue una campaña. Aseguró que las acusaciones en su contra derivan del enojo del excandidata del PAN, Luisa María Calderón, porque los transportistas de su agrupación no le quisieron rentar camiones para que promocionara su campaña. Su problema no es grave, y lo voy a decir, lo digo en el documento, también lo voy a decir aquí, fue que no le quisimos rentar 3.500 unidades para su campaña, y nos lo pagaba el PRI, el PRI nos daba 700 pesos y ella nos daba 3.500 por unidad. Martínez Pazalagua resaltó que cuenta con documentos en orden para presentar cuando se le llame a declarar y así aclarar su inocencia. Para Coasar TV, Andrea Fernández.